No me pidas que pinte el cielo de amarillo ni que intente hacer que nieve en primavera No me pidas que por ti cambie mi vida ni que borre de mi historia a la primera No me obligues a robar por ti una estrella ni a que salte como un perro amaestrado No me digas que me aparte de mis sueños Porque así no me tendrás nunca a tu lado Porque yo soy como soy, corazón incontrolado Porque yo soy como soy, un pirata enamorado Porque yo soy como soy, con defectos y pasado Porque yo soy como soy, mi más listo, mi más alto Porque yo soy como soy, no me digas como quieres mi futuro Mi futuro poco a poco yo lo hago No me digas como tengo que quererte Porque así no me tendrás nunca a tu lado Porque yo soy como soy, porque yo soy como soy, corazón incontrolado Porque yo soy como soy, un pirata enamorado Porque yo soy como soy, porque yo soy como soy, ni más listo, ni más alto No me digas que quiero νos, pero te quiero que quede Porque yo soy como soy, con defectos y pasados Porque yo soy como soy, ni más listo, ni más alto Porque yo soy como soy ¡Suscríbete al canal!